Os enseño esta bolsa para transportar una cámara de tan solo 3,5 litros, es de la marca Butancraft, bolsillo en la parte trasera, y aquí lleva un clip magnético, muy fácil de abrir, dentro os cabe un cuerpo con objetivo, hay espacio y separadores que también vienen, pero los he quitado para otro objetivo, incluso cuerpo pequeño más tres objetivos que abrían. El encaje es magnético, muy fácil, y luego tienen unos accesorios que van aparte que os permiten por ejemplo transportar el smartphone o transportar filtros, y esto lo podéis colocar aquí en los laterales como si fueran unas orejas. Esta marca Butancraft lo tengo mucho cariño porque cuando empecé a hacer vídeos en YouTube fue la primera marca que me mandó mochilas sin pedir nada, han pasado más de 10 años y me siguen enviando los nuevos modelos, así que si os queréis hacer un regalo, echadle un vistazo, os dejo el link por aquí, la marca Butancraft, ahora también tiene accesorios tipo carteras y algo un poco más casual, así que ya lo sabéis.